Eddie, ¿quién eres? Yo soy el manager de Lane, eh. Lane va a pelear en dificultad leyenda contra Jiren. Jiren que ha sido un Conor McGregor, que ha sido como un Thanos en el pasado, y sigue siendo fuerte, eh. Esto es una humillación allí. Dice que le hagan pelear con Lane es una humillación. ¿Tú crees, Lane? Van a pelear a Lane, dice, con la violación de la cumbia. Ahí está, empieza la pelea, empieza la pelea. Y bueno amigos, ustedes me han pedido, y yo hago su sueño realidad, porque el día de hoy viene una pelea bastante homosexual, tal vez. Pero antes, vamos a ver a los rudazos por excelencia. Ayer debutaron como la pareja más dominante de todos los tiempos. Y aquí tienen, de hecho, a los campeones, al campeón máximo, y a Lane, el campeón infinito, universal del canal, y el campeón intercontinental, Lane, que en este, pues, lo traigo, ¿no? Lo traigo para una pelea que ustedes mismos han pedido. No es una pelea en parejas, son una pareja dominante, eso sí. Que hoy, después de la pelea de Lane, tenemos nuestra primera lucha titular por los títulos en pareja. Lane y Eddie Logan se enfrentarán a Brett Wyatt y a Matt Hardy por los títulos en pareja, y serán campeones dobles. Pero antes, Lane demostrará que también es tan bueno como el campeón infinito, y tendrá su pelea contra el Gran Jiren. Ustedes han pido ese combate, y Lane no rehúsa ningún reto, y por eso que va a pelear contra el Gran Jiren. Saludos para Carlos Torres. Y aquí tiene, y Lane está preparado, ¿verdad? Está listo, Lane, y ahora sí, amigos, lo que tanto estaban esperando día tras día, querían el regreso triunfal de... ¿Me escuchan la música, amigos? ¡Sí! Y aunque... No puedo creer, ya me han hecho luchar con esa basura llamada Lane. Veo que no es tan homosexual como yo, pero quiero que vean que no vengo solo. Si Lane tiene a su marido y Logan, pues yo tengo a mi marcianito, que me da sus cositas. ¡Sí, sí, 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 sí! Y por favor, quiero que tengan clarísimo que el día de la cumbia nunca muere. No dejen de mover tus aderas, amigos. Lane, Lane, ando, mi hijo, Lane. ¡No puedo, porque no tengo fito, ya les dije! Y como pueden ver, amigos, Jiren no viene solo para este combate. Viene con su gran marcianito, le dame su cosita. ¡Uy, se pudo la música! ¡Imbéciles! No tienen por qué apagarme la música, porque aún tengo nuevos pasos de baile. No le escucho unitar mi nombre, idiota. ¡Jiren, Jiren! ¡Puedo llonarme a Lane! Ok, amigos, la gente está ahora en asumeada, la gente le gusta el drive, Jiren viene de pasito con Jiro. Y creas que me olvidé, Lane, que usaste mi paso de baile. ¡Ahora te harás muy caro! ¡Bruto! Ahí está, ahí está el gran Jiren. Y ya vamos a dejar esto por si acaso, porque la movida de Jiren viene con fondo musical. Ok, Lane, empieza la lucha. ¡Tin, tin, tin, tin! Como dijo Tribilín, y empieza la lucha. Y Lane, uy, es una opuesta inamovible. Lane no se casa con nadie. Miren, sigue golpeándolo, lo agarra, cachetadas. ¡Oh, pero un solo codazo de Jiren fue suficiente para apagarle las luces a Lane! Déjame ver, no se puede brillar por un momento, porque tengo que subir el volumen al juego, porque no hay música. Dijo, volumen. Lo sacan afuera del río, donde sale Marcelito, 100% real. Come, Marcelito, le dame tu cosita, weón. Y se pueden aliar en algún momento, tal vez, para hacerle trampa. No hay conteo afuera de Lane, así que Jiren no te va a meter, ¿eh? No te va a meter Jiren adentro del río, porque no hay conteo afuera del río, así que ten cuidado. No hace nada de Marcelito, 100% putito, tampoco, ¿eh? Uy, ok. José Rodríguez dice, vamos, Jiren. Comitaco, dice Cristian. Bueno, trata de bloquear los movimientos, voy a animarlo. ¡Vamos, Lane, tú puedes! Solamente concentra tus poderes y podrás ganarle a Jiren. Ah, de repente esta es la noche donde Lane despierta su ultra instinto. No, la Neoku. Ahí está, lo apriendo de las nachas a Jiren. Ahí voy a animarlo. ¡Vamos, Lane! Se ha ganado a Thanos una vez, no te olvides de eso. Ok, la dificultad de leyenda, amigos, no pueden estar luego tratando de decir que Lane ganó, porque por ayuda, no le voy a hablar, solamente estoy acompañando. Yo creo en las salidades de Lane, que ahora lo llevan contra el esquino. ¿Te acuerdas por qué? ¡Oh! Puede venir rápidamente el beso de la cumbia, ¿eh? Parece que sí. Lane es super saiyajino rosé. Bueno, porque estás de dos rosas, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí está. No fue Jiren, no fue Jiren, dice. ¡Bien, Lane! ¡Uh! Miren eso, eso es Lane. Sí, tú puedes. Ahora huela como una mariposa rosada, por favor. ¡Oh! Rodillazo a la cara de Jiren, amigos. Tiene un momento especial. Lane, usa el puto... ¡Uh! Lo hizo. Le rompió la cara con la quijada. Digo, con la manopla. Pero cúbrelo, Lane. Cúbrelo, tienes, ya lo tienes. Es una lucha de dos, tres, caídas. Tienes que ser el primero en ganar la primera. Conteo. Uno, dos, y lo hizo. ¡Wow! Bueno, Jiren no se va a dejar, ¿eh? No se va a dejar. Eddie me recuerda. Siempre soy en los directos. Dice Pablo Aguilar, claro que te recuerdo. Lane, humillalo, humillalo, humillalo con el baile. ¡Tira a la esquina, tira a la esquina, tira a la esquina! ¡Tira a la esquina, Lane! ¡Oh, pero te cuidado! Dice... ¡Let's go, Lane! ¡Lane, suck! ¡Let's go, Lane! ¡Lane, suck! Ok. Trata, apenas tenga la oportunidad, de llevarlo hacia el esquinero. Para que lo humilles a Jiren. Pero trata de bloquear. Ahora enfócate en bloquear. ¡Vamos, Lane! No creo que te cubra, ¿eh? Uy, trata de salir. ¿Tú puedes salir, ah? ¿Tú puedes salir? ¡Bien, Lane! ¡Eso me gusta! Ya. Levanta y tira a la esquina, Lane. Por favor, Quiero que nos complazca con esa movida tan hermosa. ¡Puta madre, Jiren de miércoles! ¡Y tiene movimiento especial! ¡Tiene movimiento especial! Déjame decirte, maldito homosexual, Lane. Que hasta aquí llegaste. Porque te doy mierda con mi gran... ¡Como de la cumbia! ¡Muere! ¡Putazo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ya el cabrón lo come a este cabrón! ¡Toma! Bien, amigos. ¿Será suficiente el combo de la cumbia para que Lane haya perdido? ¡Uh! Lo van a asegurar por los aires. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No puedo dejar que Lane pierda. ¡Uh! ¡Distrae el objetivo! ¡Distrae el objetivo! ¡No te preocupes, Lane! ¡Yo te salvaré! ¡Oye, Jiren! ¿Quieres una oportunidad por mi título? ¿La quieres? ¿La quieres, cabrón? ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ah, Lane tiene que salir con tenacidad si no puedes, eh! ¡Si no puedes con tenacidad! ¡Tenacidad, tenacidad! ¡Bien, Lane! ¡Uh! Ok. No podemos darle a Jiren la ventaja. Y no se deja sorprender el cabrón de Jiren. ¡Ahí está! ¡Oye, imbécil! ¿Qué te pasa? ¡Deja de golpear a mi amigo, Lane! ¡Tarado! ¡Uh! ¡Bien, Lane! ¡Bien, Lane! ¡Tiene movimiento especial! ¡Tiene movimiento especial! ¡Usa la manopla! ¡Distrae el árbitro para que no te vea! ¡Uy, paquetazo! ¡Uy! ¡Agarra las cuerdas con sus botas! ¡De la cumbia! ¡Levántalo y aplícale el... ¡Vámonos, Lane! ¡Levántalo y aplícale tu movimiento especial! ¡Y vos vas a un año! ¡Lo que quieras! ¡Uh! ¡Sí! Siendo tramparás el oportunista por excelencia ¡Y lo cubren! ¡El empate! ¡El empate! ¡Ah, no! ¡No tiene ningún punto nadie todavía! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ahora sí, Lane! ¡Levántalo y llevo al esquinero! ¡Levántalo y llevo al esquinero! ¡Sí! ¡Al esquinero, eh! ¡Sería épico que Lane haga esto! ¡Por la puta, mano! ¡Lo llevan a él! ¡R2! ¡De la ciudad, Lane! ¡Wow! ¡Ya tiene esa escapatoria, huevón! Voy a díselo, voy a díselo, voy a díselo a Jiren ¡Ok, espérate, espérate, espérate! ¡Ya, ey! ¡Golpealo! ¡Wow! Y como va a ir haciéndose muy difícil Es muy pendejo el Jiren, eh No puede Lane darse el lujo De dejarse vencer por Jiren Ha usado su dos tenacidad Eso está muy cagado Pero Miren Es, es necesario, huevón Porque Jiren que venga con la victoria No, 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 no Voy a destragar a Jiren Ahí está Destraje a Jiren, Lane, eh ¿Tienes Lane, eh? Ya lo voy a distraer Para que le puedas aplicar El Puta, no puedo, huevón Trate bloquear Trate bloquear Porque tiene movimiento ¡Bien, Lane! ¡Listo! ¿Tienes Finisher, eh? Finisher ¡Uy, Lane! Bien, lo hiciste, huevón No puedo huyarte Cúbrelo, cúbrelo ahí mismo Cúbrelo ahí mismo, redondo Vamos, Lane, gana Uno Dos ¡No! ¡Qué hijo puta! ¡Se metió el Marcelino 100% real, lo puto! Le dio su cosita a Lane, huevón Le dio su cosita a Lane, huevón La vida Pero creo que votaron al Marcelino, eh ¡Mira, atacarme, mime! ¿Qué quiere el Marcelino 100% homosexual? Con que le costase la victoria a mi amigo Lane, es cierto Eso la verdad es lo que puedo hacerte, tonto Ven a atacar al Marcelino 100% Dame tu cosita Ven aquí, cabronazo Ven aquí, putito Ahora sí Se armó la... Mira, oye, no te metas en el combate, Lane ¿Qué te pasa, imbécil? Ese era el primer punto de Lane ¿Qué te pasa, huevón? ¿Y me votas? Mirá, me ignora No me ignores, idiota No me puedo golpear ¿Le ganaste? No Uy, me voy a votar, creo mío Si sigo haciendo huevadas Ya me voy, me voy, me voy, me voy Y ahí le di su merecida Dame tu cosita Porque te costó Prácticamente Un punto, huevón Trata, trata de ganar No puedo ayudarte en este momento, Lane, eh Tienes un momento especial Tienes un momento especial Bombazo, Lane, bombazo Yo creo que bombazo, Lane, se le da mejor ¡No! Bloquea, Lane, bloquea, bloquea, por favor Bloqueate, huevón Trata de bloquear No puedo, no puedo ayudarte, huevón Bull, 12 Ya, lo voy a distraer Lo voy a distraer Puta, y no se distrae el pendejo Mira, 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 mira ¡Wow! ¡Otra vez! ¿Qué les pasa? No crean el equipo Más ruido de todos los tiempos Lane no significa nada para mí ¡Muere! ¡Ya he ganado! Uno, dos, Lane ¡No! El primer punto lo tiene Jiris Y tiene un finisher Movimiento especial, Lane Movimiento especial, levántalo Levántalo y bombazo, Lane Probable más fuerte el bombazo, Lane, creo ¡Bien! El bombazo, Lane ¡Rondo, rondo, rondo! ¡Cúbelo! ¡Sí! El empate El empate llegó Uno, dos ¡No! ¡No! Y no puedo ayudarte Mira cuánto tengo Ya todo Tu finisher, tu finisher Ahí ya está Les tuner Esperemos de que no lo bloquee Esperemos de que no lo bloquee ¡Y no lo hizo! ¡Uy! ¡Sí lo hizo! ¡Salte de ring, salte de ring, salte de ring, salte de ring, salte de ring! ¡Salte! ¡Pero con L1! ¡Salte! ¡Ay! Te dieron que chata Yo te recomiendo que salgas Y vengas aquí, weón No puedes mover, no puedes rodar ¡Ahí te roda! ¡Ya! ¡Vente! 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 ¡Dónde estoy yo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Muévete así, muévete así! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Yo lo ganéste cuando venga! ¡Puta madre! ¡Me va a botar de repente, weón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya! ¡Ahí mantenga! ¡No, no importa! ¡Deja lo que te ataque un poco! ¡Ya trate! ¡No te va a ganar! ¡Trate de salir un poco! ¡No! ¡Ya vengas donde estoy yo! ¡Uy! ¡Ya estoy con atención! ¡Esta madre! ¡Te cubre! ¡Para que no te cubra, weón! ¡Si te cubra, pierdes! Trate de bloquear con los dos, weón ¡Ahí, ahí, allá! ¡Corre, corre y golpealo! ¡Ya! ¡Salta del ring! ¡Salta del ring y descansa un poco! ¡Salta del ring! ¡Salta del ring! ¡No! ¡L, L, L! ¡L, bájate! ¡Ya! ¡Salta del ring! ¡Salta del ring! ¡Con L! ¡Con L! ¡Qué frío! ¡No! ¡Apégate a la cuerda! ¡Y machuca L! ¡L! ¡Ya! ¡Bájate! ¡Y ven para darte consejos! ¡Mientras yo recupro mis poderes! ¡Ya, espérate! ¿Cómo se da consejos? ¡Ya, espérate! ¡No, no sé, weón! ¡A ver, correo! ¡No sé! ¡No se puede! ¡Acércate a mí, a ver! ¡Ahí está Shiren! ¡Ya, alejate! ¡Yo te interpito que te alejes un poco! ¡Tienes un momento especial, eh! ¡Te va a acercar! ¡Te va a seguir él! ¡Te va a seguir! ¡Que va! ¡Ya! ¡Que él se baje y tú sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No! ¡Pero seguir corriendo ahora! ¡Ya! ¡Ahora golpealo! ¡Golpealo! ¡Cuando venga golpealo corriendo! ¡Ya! ¡Aplica tu finisher! ¡Tu momento especial! ¡Tienes un momento especial! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Ya! ¡Este! ¡Wow! ¡Me tengo uno nomás! ¡Ya! ¡El bombazo a Llan era así, weón! ¡Y va a ser empate recién, eh! ¡Cubrelo, cubrelo, 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 cubrelo! ¡No me das que acuerda, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y le empataste! ¡Sí! ¡La de lo lograste! ¡Venga, no tienes que vencer nada más! ¡No! ¡Ya! ¡Lanza el esquinero! ¡Lanza el esquinero! ¡Lanza el esquinero! ¡Llevántalo! 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 ¡Haz el esquinero! ¡Le aplicas el finisher y le ganarás! ¡Sí! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ya no importa! ¡Descansa un poco! ¡Mira! ¡Dame tu cosita! ¡Uy! ¡Le levantó a su primo hermano Jiren! ¡La metrala el ring creo! ¡Oh! ¡Quien lo ven rara! ¡Lane! ¡Uy! ¡Miren! ¡Lane lo que hace! ¡Se sandunguea! ¡Es el nuevo dios de la cumbia! ¡Lane! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Es un puto! ¡Lane! ¡Levantalo! ¡Levantalo! ¡Ya! ¡Esquinero! ¡Esquinero! ¡De costado! ¡De costado y redondo! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡L1 y Triángulo la hacen linda! ¡L1 y Triángulo la hacen linda! ¡Bien lo hizo! ¡Ay! ¡Lane! ¡Qué haces! ¡Eres un cabrón! ¡Cómo te atreves! ¡Y ya te aplica! ¡El beso de la cumbia! ¡Y listo! ¡Ha ganado! ¡Humillaron a Jiren 1! ¡Uy! ¡La cuerda! ¡Maldita cuerda cumbiera! ¡Huevón! ¡Lane golpea! ¡No! ¡Están empates! ¿No? ¡Sí! ¡Están empates! ¡Están empates! ¡Tienes que ganarlo! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tienes el guantelete! ¡Tienes el! ¡La manopla! ¡La manopla! ¡La manopla! ¡La manopla! ¡La manopla! ¡Y Lane manopla! ¡Y le sacó sangre! ¡Robertsus! ¡Movía el nuevo! ¡Robertsus! ¡Movía el nuevo! ¡Sí! ¡Levántalo! ¡Levántalo! Bueno, Lane quiere acabar con esto Con un stunner Y eso puede ser todo ya, ¿eh? Bueno, eso puede ser todo ya La victoria de Lane No hay que lucirse Hay que llevarse la victoria De forma dominante, amigos, ¿eh? Y a la primera Al primer intento Lane pudo contra Jiren Y dame tu cosita Prácticamente por la hueva Estuvo, no hizo nada Solamente, bueno Jodió a Lane, ¿no? Jodió a Lane Te faltó ¿Qué? Saludos para José Rodríguez Que dice No, ¿cómo pudo perder Jiren? Saludos para José Rodríguez ¿Qué es? ¡Qué guarrilla! Ok, pero vamos a recordar El mejor momento del combate Con la última stunner De Lane hacia Jiren Y se acabó el día de la cumbia, ¿eh? Se acabaron los días de la cumbia Ahora sí Porque perdió Ante ¡Machuca X! ¡Machuca X! ¡Ya, levántalo! ¡Levántalo! ¡Golpe, golpe un poco! ¡Golpe un poco! ¡Ya, triángulo! ¡Triángulo, triángulo! ¡Wow! ¡Levantalo! ¡Levanta! ¡Tirarlo al esquilero! Ahora sí No va a poder hacer nada ¡Sí! ¡Vamos a volar al esquilero, eh! ¿Qué? Ya, L1 y triángulo L1 y triángulo Espérate 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 Ahí, ahí ¿Quién se cancela? ¿Otra que se va? Ahí está ¡Bien! ¡Gale, bien lo que hace el Ane! ¡Ay, Lane! ¡Me cagaste, huevón! ¡Ahora tú eres la puta de la cumbia! ¡Muere Jiren! ¡El beso rosa de la cumbia! Y así terminó la carrera La participación de Jiren En el canal Ya debemos que borrarlo del juego ¡Despíranse de su marcianito! ¡100% putazo! Ya está Ya nadie quiere Al parcianito no le dio revancha ¿Revancha quién? ¿Quién revancha? ¿Con gordito? ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Con el parcianito? Ah, claro, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!